Vean, Anfibio Multia, aquí está. Encontramos, aquí el compañero Gabriel encontró esta pulsera de cuero con un aplicativo bacano de acá. Bien organizadita, creo que es recuperable. Vamos a hacer el lavado ultrasonido de este objeto. Fue encontrado en una laguna vieja. Tiene cuero, tiene metal, aquí está oxidado, pero creo que esto es plata, digo yo, no sé. Vamos a hacer el lavado a ver qué pasa con la máquina ultrasonido. Se fue. Bueno, se ve que salió algo, se removió al menos el mugre, que es lo que buscábamos. Bueno, se removió al menos el mugre, no salió mucho porque estas máquinas no son precisamente para limpiar objetos de cuero. Lo que vamos a hacer es que la vamos a limpiar con cepillo a ver cómo queda. Vamos a olearle un poquito de cepillo y miramos cómo queda. La idea es restaurarla bien, lo más que se pueda. Bueno, así quedó, así quedó, vea. No sale del todo porque esto tiene como un cromadito negro, entonces no sale del todo, pues no queda. Pero así quedó, hay que pegarle una, hay que secarla. Y hay que pulirle esto acá para que quede mejor. Se pulen estas cositas. Y ahí va quedando, ahí va quedando. Bueno, al final les mostramos cómo queda ya terminadita. Después de la limpieza, miren cómo quedó, vea. Que quedó, está un poquito gastadita en algunos lados, pero está muy bacana todavía. Yo creo que cambiándole los remachitos, o sea, estos remaches, bueno, también están buenos, pero este de acá está como malito. Cambiándole ese remachito por uno nuevo, que da una manilla clasiquita, viejita, pero de colección, digámoslo, porque yo creo que esta manilla debe ser viejita. Ahí está. Quedó muy bacana, muy bacana me parece que quedó. Muy, muy chévere, muy chévere.